¿Qué es lo que tiene esta administración? Con estos diferentes talleres que tienen personas que tienen síndrome de Down, bueno, pues fueron insertadas en las actividades laborales de algunas empresas. En el caso de los adultos mayores, bueno, resaltar por ejemplo la firma de las 3.000 personas que mes con mes estamos viendo entregándole un recurso económico de la tarjeta de Chihuahua Vivía Plenitud. Pudiéramos hablar también y seguir con lo que seguimos haciendo con la firma del convenio para personas con accesibilidad. La difusión de este reglamento que existe en el Estado, que muchas de las veces es letra muerta para los constructores. Seguimos socializándolo, dándole a conocer cuáles son las características que debe tener una vivienda para que sea amigable a todas las personas. En el tema de los jóvenes, bueno, estamos teniendo pláticas. Ahorita actualmente estamos recorriendo los ESIT, donde les estamos dando pláticas a los jóvenes por medio del Instituto Chihuahua. Y bueno, destacar todas estas acciones que se han hecho muchas de las veces hay desconocimiento. por parte de las personas de si tienen algún servicio médico. Muchas de las veces están afiliados al Seguro Popular y no lo saben. Bueno, en coordinación con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, vamos a estar trabajando todos estos aspectos para poder darles a conocer lo que tienen. ¿Y cómo es como deben enfrentarnos? Las preguntas, desgraciadamente. Bueno, en el transcurso de la administración se han entregado una infinidad de apoyos para las personas entre cobijas, material para techo, despensas. Bueno, se entregaron alrededor de 25 mil apoyos en diciembre por parte del gobierno del estado y otra parte igual, serían 25 mil apoyos por parte del gobierno municipal en algunos sectores. Pues la Secretaría en sí, ella fundamentalmente benefició a 900 familias con techo, con cobijas, tratando de dar atención en el tema de la contingencia invernal. Pero bueno, estamos trabajando también ya dando difusión dentro de los órganos de participación ciudadana con el tema del virus, del zika, de la influencia. Ahora con la temporada también del polen, con la temporada de la primavera, bueno, vino también la influencia. Bueno, todos estos temas los estamos tratando de dar a conocer en las colonias por medio de los órganos de participación ciudadana y les damos una plática por medio del departamento de Chihuahua Vive con la idea de que la gente sepa cómo prevenir. Bueno, bueno, hemos tenido las, primero hicimos los diagnósticos, trabajamos los diagnósticos, conocimos las necesidades en alrededor de 56 colonias, las necesidades de lo que la gente tenía, cuál era el aspecto de salud, cuál era el aspecto de educación, de equipamiento urbano, de lo que se requería y empezamos a trabajar. Se han hecho aquí en Ciudad de Acuárez alrededor de 54 mil acciones derivadas de las 54 colonias, destilichaderos, se han pintado escuelas, se han limpiado arroyos. ¿Inclusión social? Definitivamente, trabajar en el tema, ser muy incluyentes, muy incluyentes, trabajar en todos los aspectos, darle la oportunidad, creando políticas públicas. Gracias a todos los sectores, que todos los sectores puedan hablar, decir, opinar, transformar lo que pasa o lo que tiene la realidad de Ciudad de Acuárez.